Es hora de que coman A comer, a comer, caballitos a comer A comer, a comer, vengan a comer Yip, yip, su avena deben comer O a las cabras se la daré Rico, rico, les vas a ver Vengan ya, es hora de comer A comer, a comer, caballitos a comer A comer, a comer, vengan a comer Yip, yip Agua tienen que beber Agua de pichanche, rica de saber